En estos momentos, esas imágenes que ven en pantalla en vivo de una vigilia que realizan jóvenes de Alianza País en la plazoleta de la bandera en protesta por la suspensión de las elecciones municipales. Esto es una vigilia que realizan los jóvenes de Alianza País en esta plazoleta de la bandera. Como vemos ahí, un fuerte contingente policial y varios de los jóvenes que están ahí protestando, o más bien una vigilia ante la protesta por la suspensión de estas elecciones municipales.